Quinta parte del libro del conde Lucanor y de Patronio Señor conde Lucanor, dijo Patronio, ya os he dicho antes muchas veces que tantos cuentos y proverbios, unos muy fáciles de entender y otros bastante más oscuros, como os había dicho y teníais escrito en este libro, os bastaban. Por insistencia vuestra, tuve que añadir estos últimos treinta proverbios, algunos de los cuales son tan difíciles que me asombraría mucho que los entendierais, a menos que yo o alguno a quien yo se los haya explicado no os los explicara. Pero sabed que aquellos que parecen más oscuros e indescifrables, cuando los comprendáis, os resultarán no menos provechosos que cualquiera de los más fáciles de entender. Y pues tantas cosas hay en este libro sutiles, oscuras y muy condensadas, por el deseo de don Juan de satisfacer el de don Jaime, os digo que no quiero poner en este libro más cuentos ni proverbios, sino extenderme un poco en otra cosa mucho más provechosa. Vos, señor conde, sabéis que cuanto las cosas espirituales son mejores y más excelentes que las corporales, porque las espirituales son eternas y las corporales son corruptibles, tanto es mejor y más excelente el alma que el cuerpo, pues el cuerpo es corruptible y el alma es eterna. Pues si el alma es más noble y excelente que el cuerpo y lo mejor debe ser más preciado y guardado, no se puede negar que el alma no debe ser más preciada y guardada que el cuerpo. Para que las almas sean guardadas se necesitan muchas cosas, y entended que guardar las almas significa el hacer tales obras que merezcan su salvación, pues el guardar las almas no quiere decir meterlas en un castillo ni en un arca en que estén guardadas, sino la evitación de las malas obras por las que van las almas al infierno. Para guardarlas de ir al infierno conviene que se las guarde de las malas obras que son su camino, pues guardándolas de ellas se las guarda de él. Pero debéis saber que para ganar la vida eterna no basta con que el hombre se guarde de malas obras, sino que es menester que las haga buenas. Las buenas obras que guardan las almas y las encaminan al cielo necesitan de estas cuatro cosas. La primera, que el hombre tenga fe y viva en ley de salvación. La segunda, que desde que tuviera uso de razón crea todos los artículos de la fe, sin abrigar dudas de ninguno de ellos. La tercera, que haga buenas obras con la intención de ganar con ellas la vida eterna. Y la cuarta, que se guarde de hacer malas obras para que su alma no vaya al infierno. De lo primero, que es la necesidad de la fe y de vivir en ley de salvación, os digo que la ley de salvación es verdaderamente la que enseña la Santa Madre Iglesia Romana. Y creed que es de aquella manera como la creen las viejecitas que se sientan a hilar al sol a las puertas de sus casas, pues ellas creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Hijo de Dios y que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la bienaventurada Virgen Santa María, que nació de ella Dios y hombre verdadero, y que ella permaneció virgen al concebir y durante su preñez y después del parto. Que Jesucristo se crió y creció como los demás hombres, y que después predicó y fue preso, atormentado y crucificado, que dio voluntariamente su vida para redimir a los pecadores, que bajó a los infiernos a sacar las almas de los patriarcas que esperaban su venida, que resucitó al tercer día y se apareció a muchos, y que subió a los cielos en cuerpo y alma, que envió a los apóstoles el Espíritu Santo, que los confirmó y les hizo saber las Escrituras, y les dio el don de lenguas, y que los envió por el mundo a predicar el Santo Evangelio. También creen ellas que Jesucristo fue quien ordenó los sacramentos de la Iglesia, tal y como ellos son, que ha de venir a juzgarnos y que dará a cada uno lo que se merezca, que nosotros resucitaremos y que en cuerpo y alma recibiremos premio o castigo, según nuestros merecimientos. Y ciertamente eso es lo que cree cualquier viejecita, y eso es lo que creemos todos los cristianos. Señor Conde Lucanor, tened por cierto que todas estas cosas, así como son creídas por los cristianos, así son. Aunque los cristianos no son muy sabios ni muy letrados, dicen simplemente que ellos las creen como las enseña la Santa Madre Iglesia, y se salvan con esta fe y con esta creencia. Pero si quisierais saber más por menudo cómo es, y cómo pudo ser, y cómo efectivamente tenía que ser así, y no de otra manera, lo hallaréis expuesto con el mayor detenimiento que por palabras ni entendimiento de hombre se puede exponer en el libro que don Juan escribió, que se titula De los Estados, en el que se prueba con razones que nadie, cristiano, pagano, hereje, judío ni moro, puede decir que el mundo no se ha hecho por Dios y que necesariamente no hemos de aceptarle como hacedor y creador de todos los seres vivos y de todas las cosas, y que él no ha sido hecho por nadie. También nos explica cómo pudo ser y por qué razones debió ser y tuvo que ser Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, y cómo puede ser que los sacramentos tengan esa virtud que nos enseña la Santa Iglesia. También prueba con razones que el hombre está compuesto de alma y cuerpo, y que antes de la resurrección recibirán las almas premio o castigo por las buenas o malas obras que hubieran hecho junto con sus cuerpos, según sus méritos, y que después de la resurrección de la carne, lo recibirán el alma y el cuerpo, para que, así como juntos hicieron el bien o el mal, juntos reciban el castigo o el premio. Señor Conde Lucanor, en lo que os he dicho que hallaréis en aquel libro, os digo bastante de las dos cosas principales que necesitamos para salvar el alma. La primera, que el hombre profese y viva según la ley de salvación. La segunda, que crea en todos los artículos de la fe y que no dude de ninguno de ellos. Y aunque de las otras dos, que son como debemos y podemos hacer buenas obras para salvar el alma, y abstenernos de las malas para evitar las penas del infierno, aquel mismo libro se ocupa con el necesario detenimiento. Como saber esto es tan corriente y tan provechoso, y como quizás algunos leerán este libro y no aquel, quisiera yo hablar aquí de ello. Es verdad que estoy seguro de no poder decir todo lo que sobre esto sería menester. Diré, pues, según mi poco saber, lo que Dios me lleve a decir, y quiera él por su misericordia que lo que yo diga, redunde en su servicio y aprovecha los que lo leyeren u oyeren leer. Pero antes de hablar de estas dos cosas, cómo se debe el hombre guardar de hacer malas obras para evitar las penas del infierno y hacerlas buenas para ganar la gloria eterna, diré algo de cómo los sacramentos son verdaderamente lo que nos enseña la santa iglesia romana. Y esto lo diré aquí porque en el otro libro que don Juan escribió no se habla tan detenidamente de ello. Hablaré primero del cuerpo de Dios, que es el sacramento de la Eucaristía, que se consagra en el altar. Comienzo por él por ser el sacramento más difícil de creer, y probándose éste con buenas razones, se prueban todos los demás. Y desde que hubiera probado éste con ayuda de Dios, probaré los otros de tal manera que cualquier persona, aunque no sea cristiana, con sólo la luz de la razón y con su buen entendimiento, comprenderá que están bien probados. Aunque para los cristianos no es necesario apelar a la razón, ya que están obligados a creerlo, pues son verdad y la iglesia los manda creer. Y aunque esto debería bastarles, no les estorba el conocimiento de las razones con que se prueban. Ya en el otro libro queda probado que Dios es el creador de todas las cosas, y es causa de todas, y que por ninguna ha sido el causado. Pues está probado que Jesucristo fue, y es verdadero Dios, y Dios es omnipotente. Nadie podrá negar que el sacramento que él ordenó tiene la virtud que quiso tuviera. Pero si alguien dijere que esto toca a la fe, y que él no quiere otra fe sino la que pueda probarse por medio de la razón, digo que a las razones alegadas por los santos y por los doctores de la iglesia, añado yo ésta. Verdad es que nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, estando el jueves a la cena con sus discípulos, y sabiendo que al día siguiente tendría que hacer el sacrificio de su vida, y que los hombres no podían salvarse del poder del demonio en el que habían caído por el pecado del primer hombre, más que por medio de este sacrificio, quiso sufrir los grandes dolores de su pasión. Por aquel sacrificio fueron redimidos inmediatamente todos los santos que estaban en el limbo, y que nunca habrían podido ir al cielo sin el sacrificio de nuestro Señor. Y aún sostienen los santos y los doctores de la iglesia, y es verdad, que tan grande es el bien y la gloria del paraíso, que nadie los podría alcanzar sino por la pasión de Jesucristo, y por los méritos de la Virgen María, y de los demás santos. Pues por aquella santa y beneficiosa pasión fueron salvados y redimidos todos los que hasta entonces estaban en el limbo, y serán redimidos todos los que murieren y acabaren con las debidas disposiciones en el seno de la santa iglesia católica. Y pues Jesucristo, como hombre, tenía que morir y no podía quedarse en el mundo, y Él era aquel por quien los hombres tenían que ser salvados y redimidos, quiso nos dejar su verdadero cuerpo, tan perfecto como Él lo tenía, para que por Él se salvasen los verdaderos y buenos cristianos. Y por esta razón tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, pues este es mi cuerpo. Y después tomó el cáliz, dio gracias a Dios y dijo, Bebed todos de aquí, pues esta es mi sangre. Con lo cual instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y debéis saber que la razón por qué dicen que tomó el pan y lo bendijo y lo partió es esta. Cada vez que Jesucristo bendecía el pan, éste quedaba partido en partes tan iguales como si lo hubieran partido con el cuchillo más afilado. Y por esto dicen los evangelios que, después de haber resucitado, sus discípulos le reconocieron por la manera de partir el pan. Pues por partir el pan de modo distinto a las demás personas, no tenía la Sagrada Escritura por qué referirse a la fracción del pan, sino que lo hace porque Jesucristo partía siempre el pan de esa manera tan maravillosa. También dejó este santo sacramento en recuerdo suyo. Y así como se prueba que Jesucristo es verdadero Dios y que como Dios podía hacerlo todo, y es cierto que hizo y estableció este sacramento, nadie podrá decir con razón que no debió hacerlo como lo hizo, y que en él no hay verdaderamente la virtud que Jesucristo, verdadero Dios, quiso que tuviera. En lo que se refiere al bautismo, todo hombre que tenga buen entendimiento debe comprender que este sacramento tenía que ser instituido y era muy necesario. Pues, aunque el matrimonio también haya sido instituido por Dios y sea uno de los sacramentos, como en el acto de la generación no se puede excusar el deleite, por ventura no tan ordenado como sería de desear, a causa de ello todos los hombres que han nacido y que nacerán por ayuntamiento de hombre y mujer, vienen al mundo marcados por el pecado del deleite en que los engendraron. A este pecado llamó la escritura pecado original, que quiere decir pecado en que se incurre sólo con nacer, y como el hombre que está en pecado no puede ir al cielo, quiso Dios en su misericordia disponer la manera de limpiar el pecado original. Con este fin ordenó el Señor en la ley de Moisés la circuncisión, y aunque mientras duró su vigencia no dejó de hacerse, entenderéis mejor que todo lo que fue dispuesto en aquella ley era como figura de la santa ley que ahora profesamos. Si os fijáis en las ventajas del sacramento del bautismo, pues el circuncidar sólo a los hombres era como anuncio que de otra manera habría de borrarse el pecado original. Bien comprendéis que de este sacramento necesitaban hombres y mujeres, y que la circuncisión sólo podía hacerse a los hombres. Si nadie podía salvarse del pecado original sino por medio de la circuncisión, cierto era que las mujeres que no pueden ser circuncidadas no se libraban del pecado original. Y así entender que la circuncisión fue figura de la manera de limpiar lo que nuestro Señor Jesucristo ordenaría al fundar la religión católica. Cuando instituyó este santo sacramento había recibido la anterior de la circuncisión, pues como él decía, no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso cumplió la primera ley al ser circuncidado y la segunda, que él estableció, al recibir el bautismo de otro, como él lo recibió de San Juan Bautista. Y para que comprendáis que el sacramento del bautismo que él instituyó está derechamente ordenado a limpiar el pecado original, meditad sobre ello y entenderéis con cuánta razón ha sido ordenado. Ya os dijimos antes que en el acto de la generación no se puede excusar el deleite de que se acompaña. Contra tal deleite y contra la mancha que nos deja, se usa el más limpio de los elementos y el más a propósito para limpiar, pues las más de las cosas, cuando no están limpias, se limpian con agua. Por eso al bautizar a la criatura dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo meten en el agua. Pues ved si este santo sacramento ha sido bien instituido, que cuando se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se invoca a toda la Santísima Trinidad y se apela al poder del Padre y al saber del Hijo y a la bondad del Espíritu Santo, y se pide que por ellos tres, que son Dios y que están en Dios, quede limpia aquella criatura del pecado original en que nació. Y las palabras llegan al agua, que es uno de los elementos, y las dos cosas juntas se convierten en sacramento. Este santo sacramento que Jesucristo instituyó es igual para todos, pues lo pueden recibir y lo reciben tanto las mujeres como los hombres. Y así, pues este santo sacramento fue tan necesario y había tanta razón para instituirlo, y lo instituyó Jesucristo, que lo podía hacer como verdadero Dios, no podría nadie decir con razón que este sacramento no sea tal y tan perfecto como lo tiene la Santa Madre Iglesia Romana. En lo que se refiere a los otros cinco sacramentos, que son el de la penitencia, el de la confirmación, el del matrimonio, el del orden sacerdotal y el de la extrema unción, bien os diría tantas y tan buenas razones sobre cada uno de ellos que comprenderíais que eran suficientes. Pero lo dejo por dos cosas. Una, por no alargar mucho el libro, y otra, porque sé que vos y cualquier otra persona que oiga esto comprenderá que con tanta razón se prueba lo uno como lo otro. Y pues este tema se ha terminado de la mejor manera que yo pude hacerlo, hablaré ahora de las dos maneras como el hombre puede y debe guardarse de hacer malas obras para evitar las penas del infierno y procurar hacer las buenas para ganar la gloria del paraíso. Señor conde Lucanor, según ya se ha dicho, sería difícil el poner por escrito todas las cosas que se deben hacer para evitar las penas del infierno y ganar la gloria del paraíso, pero a quien lo quisiera decir con pocas palabras, le basta afirmar que para esto no se necesita otra cosa sino hacer el bien y evitar el mal. Aunque esto dicho así sea verdad, como ello sería, según muchos dicen, una verdad de muy poca sustancia, conviene que, pues tuve el atrevimiento de hablar de cosas que no creeran de mi incumbencia y que excedían mi escaso saber, declare yo ahora más por menudo cómo se pueden hacer ambas cosas. Por lo tanto digo que las obras que tenemos que hacer para alcanzar la gloria del paraíso han de hacerse en estado de gracia. Y debéis saber que estado de gracia es el que se consigue por medio del arrepentimiento y la penitencia, pues con las buenas obras que no se realizan en estado de gracia no se gana la vida eterna, ya que no sería justo que el paraíso, cuya mayor gloria es la visión de Dios, pudiera ganarse en pecado mortal. Lo que el hombre gana con las buenas obras hechas en tal estado es aún más perfecto arrepentimiento y una más pronta penitencia, lo que es un enorme beneficio. También le ayudan para alcanzar los bienes de este mundo, como la salud, los honores, las riquezas y las demás cosas que concede el mundo. Las obras que debemos hacer en estado de gracia para ganar la gloria del paraíso son limosnas, ayunos, oraciones, romarías y todas las demás que llamamos de misericordia. Pero para alcanzar con estas buenas obras la gloria del paraíso, tienen que hacerse con este fin, bien y por elección. Aunque esto, señor conde, no resulte difícil de entender, para mayor claridad, voy ahora a explicaroslo. Las buenas obras son las que se hacen por amor de Dios, pero es preciso que se hagan bien, es decir, que se hagan con buena intención y no por vanagloria ni hipocresía ni por ninguna otra cosa, sino sólo para servir a Dios. También deben hacerse por elección, esto es, que cuando tengamos que hacer alguna, pensaremos si es buena y la elegiremos por serlo y dejaremos las que creemos son malas o que por lo menos no son tan buenas. Y haciendo de este modo tales buenas obras, haremos nosotros lo necesario para ganar la gloria del paraíso. Pero si las hacemos por vanagloria o por hipocresía o por ganar fama, aunque la obra sea buena, no está bien hecha ni ha sido hecha por elección, pues nuestro entendimiento comprende muy bien que no es aquella la mejor ni la recta y verdadera intención con que deben ser hechas. Y al que así obre le sucederá lo que aconteció al senescal de Carcasona, que aunque al morir hizo muchas buenas obras, como no las hizo con buena intención, no le sirvieron para ir al cielo, y se fue al infierno. Y si queréis saber cómo fue lo de este senescal, lo encontraréis en el cuento 40 de este libro. Para guardarnos de las obras que pueden llevarnos al infierno, hemos de preocuparnos de tres cosas. Lo primero, de no cometer pecado mortal. Lo segundo, de no hacerlo con mala intención. Lo tercero, que no se haga sabiendo que es malo. Pues nadie puede hacer obras que verdaderamente sean malas sino cumpliendo estas tres condiciones. Que la obra sea mala en sí, que se haga mal y que se haga con deliberación y sabiendo que es mala. No juntándose estas tres circunstancias, no será la obra del todo mala. O aunque la obra sea mala en sí, si no ha sido hecha con mala intención y sabiendo que es mala, no será totalmente mala. Pues así como para que una obra sea buena, no basta con que sea buena en sí, sino que debe ser hecha con buena intención y sabiendo que es buena, lo mismo sucede con las obras malas. Así como os puse el ejemplo del senescal de Carcasona, que hizo buenas obras, pero que como no las hizo con recta intención no recibió ningún premio por ellas, así os pondré el ejemplo de un caballero que tuvo la desgracia de matar a su señor y a su padre, pero que, aunque hizo una obra mala, como la hizo sin mala intención y sin saber lo que hacía, no hizo mal ni mereció por ello ningún castigo. Y como en este libro no aparece este cuento, os lo voy a contar, y no os refiero el del senescal, porque sí está en el libro, como ya os he dicho. Sucedió que un caballero tenía un hijo que era muy buen escudero, y como el escudero con quien su padre vivía no se preocupó de hacer lo necesario para que el escudero se pudiese quedar con él, tuvo el escudero que buscar otro señor con el que vivir, el cual, por las virtudes del escudero y por lo bien que le sirvió, antes de que pasara mucho tiempo le armó caballero, con lo que alcanzó muy buena posición. Y como las cosas del mundo duran poco en su ser, hubo desavenencia entre los señores a quienes servían el padre y el hijo, y llegó hasta el extremo de hacerse la guerra el uno al otro. El padre y el hijo estaban cada uno con su señor. Y, como sucede en las batallas, el caballero, padre del otro, tropezó en la lid con el señor con quien guerreaba su hijo y con quien vivía, y creyendo que si aquel fuera muerto o preso, su propio señor se beneficiaría y aumentaría mucho su prestigio, le trabó tan fuertemente que cayeron ambos en tierra. Estando sobre él para matarle o cogerle prisionero, su hijo, que seguía a su señor y peleaba en su defensa, le vio por tierra y oprimido por su padre. Ya podéis imaginar cuánto se disgustó. Doliéndose de su señor comenzó a dar voces a su padre y a decirle, llamándole por su nombre, que dejase a su señor, pues, aunque él era su hijo, era vasallo de aquel señor a quien él oprimía y que, si no le dejaba, podía darse por muerto. El padre, porque no lo oyó o no lo quiso hacer, no le dejó. Cuando el hijo vio a su señor en tal peligro y que su padre no le dejaba, acordándose de la lealtad que debía a su señor, se echó a las espaldas las obligaciones de la naturaleza y resolvió atacar a su padre. Vio que si bajase del caballo, quizás no tendría tiempo de acorrer a su señor y de evitar su muerte, por lo que se acercó a caballo como estaba, sin dejar de dar voces a su padre para que dejase a su señor. Y como vio que no le dejaba, tanto fue el pesar, la congoja y la ira que se apoderaron de él, al ver cómo estaba su señor, que dio a su padre tan gran golpe por la espalda, que le pasó toda la armadura y todo su cuerpo. Y aún fue tan grande aquel desgraciado golpe que atravesó a su señor las armas y el cuerpo, como a su padre, y murieron los dos. También otro caballero que peleaba del lado del señor muerto, antes de saber su muerte, mató al señor de la otra parte, por lo que aquella batalla fue para todos los contendientes muy desgraciada. Cuando acabó la batalla y el caballero supo la desgracia que había tenido de matar a su señor y a su padre, se dirigió en busca de todos los reyes y grandes señores que había en aquella parte del mundo, con las manos atadas y una soga en la garganta, y diciendo a los reyes y a los señores a quien hallaba que no había nadie que mereciese muerte de traidor por haber matado a su señor y a su padre tanto como él, que les pedía por favor que hiciesen con él lo que creyesen que merecía. Pero que si alguien dijese que había matado a su señor por deseo de traicionarle, que él se defendería de esta acusación como ellos creyeran que debiera hacerlo. Al saber los reyes y los otros señores lo que había pasado, todos creyeron que, aunque él había tenido muy mala suerte, la verdad era que no había hecho nada porque mereciese castigo. Por el contrario, le estimaron mucho y le galardonaron por la lealtad que le había llevado a atacar a su padre para defender a su señor. Y todo esto sucedió porque, aunque él hizo una obra mala, no la hizo deliberadamente ni con mala intención. Y así, señor conde Lucanor, debéis entender por estos ejemplos la razón por la que es necesario que las obras que llevan al hombre al paraíso sean buenas y estén hechas bien y después de madura deliberación. Y aquellas por las que los hombres van al infierno sean malas y estén hechas mal y también con madura deliberación. Lo que se dice de estar bien o mal hechas y con madura deliberación se refiere a la intención, pues ya dijo el poeta, quid quid hagan homines intentio judicat omnes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que los hombres hagan será juzgado por la intención con que lo hicieren. Señor conde Lucanor, ya os he dicho lo que yo entiendo que el hombre debe hacer para ir a gozar la gloria del paraíso y evitar los castigos infernales. Y para que entendáis cuán engañado está el hombre que se fía del mundo y se enorgullece y llena de soberbia, confiado en su posición, linaje, riqueza o juventud, o en cualquiera de los otros bienes que el mundo puede ofrecernos, os hablaré un poco de dos cosas, para que comprendáis que todas las personas de buen entendimiento deberían hacer esto que yo digo. La primera cosa de que quiero hablaros es qué sea el hombre en sí, pues el que considerare esto comprenderá que el hombre no se debe mucho apreciar. La segunda, qué cosa es el mundo y cómo pasan los hombres por él, y qué premio le está lo que hacen por él. Quien considerare esto, si fuere persona de buen entendimiento, comprenderá que no se debe hacer por este mundo nada que nos haga perder el otro, que es eterno. La primera, qué sea el hombre en sí. Evidentemente creo que sería muy difícil decir todo lo que sobre esto podría ser dicho, pero con ayuda de Dios os diré lo que baste para comprender lo que yo os quiero dar a entender. Creed, señor Conde, que entre todas las cosas vivas que Dios creó, y hasta podríamos decir entre todas las cosas, vivas o muertas, no creó ninguna que sea al mismo tiempo tan perfecta y tan imperfecta como el hombre. La perfección que Dios en él puso no se debe a otra cosa sino haberle dotado de entendimiento y razón y libre albedrío y a su deseo de formarle como un compuesto de alma y cuerpo. Pero de esto no os hablaré más, pues ya está escrito muy extensamente en otros libros que don Juan hizo, sino que os hablaré de las imperfecciones y vilezas que los hombres tienen, que en parte son como las que tienen los demás seres vivos, y en parte son mucho mayores. La primera vileza del hombre es la manera como es engendrado, tanto por parte del padre como de la madre. Como este libro está escrito en romance y lo podrán leer muchas personas, tanto hombres como mujeres, que se avergonzarían de leerlo y aún acusarían de torpeza al que lo mandó a escribir, no hablaré de ello tan claramente como yo pudiera, pero si el que lo lee no es muy falto de entendimiento, bien comprenderá lo que se necesita saber aquí de esto. Después de haber sido engendrado en el vientre de su madre, no se alimenta más que de humores que sólo quedan en el cuerpo de la mujer mientras está preñada. Dios fue quien dispuso que las mujeres tuvieran en su cuerpo tales humores de que las criaturas pudiesen alimentarse. También el lugar en que éstas están se encuentra rodeado de humedades tan malas y corrompidas que si no fuera porque Dios puso una telilla muy delgada entre el cuerpo de las criaturas y estas humedades, de ninguna manera podrían vivir. También conviene que sufra muchos trabajos y estrecheces mientras está en el vientre de su madre. Como al cabo de los siete meses la criatura es perfecta y no le basta con aquellos humores de que se alimentaba cuando sus necesidades eran menores, se queja de la falta de alimento. Si es tan fuerte que puede romper las telas que le rodean, no se queda más tiempo en el vientre de su madre. Estos son los que nacen a los siete meses, que pueden vivir tan bien como si nacieran a los nueve. Pero si a los siete meses no puede romper las telas que le cercan, queda cansado y agotado del trabajo que tuvo y queda todo el octavo mes flaco y falto de alimento. Y si nace en el octavo mes, de ninguna manera puede vivir. Pero desde que empieza el noveno mes, como ha estado descansando un mes completo y ha repuesto sus fuerzas, en cualquier momento que nazca puede vivir por las razones dichas. Cuanto más tomare del noveno mes, es tanto más sano y tiene su vida tanto más segura. Y aún dicen que puede esperar hasta diez días del décimo mes y que los que hacen esto son mucho más fuertes y sanos, aunque resulten más peligrosos para sus madres. Y así bien podéis entender que de cualquier modo ha de sufrir el hombre antes de venir al mundo muchas estrecheces, peligros y miserias. De la congoja y el peligro que se sufre al nacer no hay para qué hablar, pues todo el mundo sabe que son grandísimos. Aunque cuando la criatura nace carece del entendimiento que es necesario para darse cuenta, Dios nuestro Señor quiso que naturalmente o como por instinto todas las criaturas hicieran tres cosas. Llorar, temblar y apretar los puños. Por el llorar se entiende que viene a un lugar en que ha de vivir siempre con pesar y con dolor, y que lo ha de dejar aún con mayor pesar y con mayor dolor. Por el temblar se entiende que viene a un lugar muy espantoso, en el que ha de vivir siempre con grandes temores y con mucho miedo, y del que se sabe que ha de salir con mayor espanto. Por el apretar los puños se entiende que viene a un lugar donde vivirá siempre codiciando más de lo que tiene y donde nunca podrá encontrar acabada y cumplida satisfacción. Cuando el hombre ha nacido, tiene que sufrir por fuerza muchas miserias e incomodidades, pues aquellos paños con que le cubren para protegerle del frío, calor y aire, en comparación con la suavidad de su piel, le parecen tan ásperos, por blandos que sean, como si estuvieran hechos de espinas. Al no tener entendimiento ni agilidad en sus miembros, no puede obrar como quiere, ni decir o dar a entender lo que él siente. Y los que los atienden y los crían, creen que lloran por una cosa y quizás lloran ellos por otras, todo lo cual les es motivo de fastidio y enojo. Cuando empiezan a hablar, sufren también mucho, pues no pueden decir nada de lo que desean ni les dejan hacer nada de lo que quieren, así que en todo han de pasar por muchas contrariedades y nunca han de cumplir su voluntad. Cuando comienzan a comprender, como sus entendimientos son imperfectos, siempre quieren lo que no les conviene y quizás lo que los perjudica. Como los que los educan no se lo consienten y les obligan a hacer lo contrario de lo que quisieran, pasan ellos mucho fastidio y enojo, pues ninguno hay mayor que el que nace de vernos contrariados. Cuando las criaturas llegan a hombres y su inteligencia se ha desarrollado, unas veces por enfermedades y otras por desgracias, pesares y daños que le sobrevienen, sufren también grandes dolores y contrariedades. Ponga cada uno la mano en su corazón. Si quisiera decir la verdad, encontrará que nunca pasó día que no le trajera más enojos y pesares que satisfacciones. Es difícil decir todas las molestias de la vejez, pues el viejo se disgusta tanto de su cuerpo como de todas las cosas que ve y quizás todos los que le rodean se disgustan con él. Cuanto más dura la vejez, tanto y más dura esto. Y al final de todo llega la muerte, que no se puede evitar y que le hace separarse de sí mismo y de todo lo que bien quiere con mucho pesar y quebranto. Y de ella no se puede nadie excusar y nunca se encuentra un momento a propósito para morirse, pues lo mismo al viejo que al muchacho y al joven le resulta la muerte muy cruel y muy desagradable, tanto para sí mismo como para los que le quieren bien. Si muere pobre y enfermo, de amigos y de enemigos es despreciado. Si muere respetado y rico, sus amigos se disgustan mucho y sus enemigos se alegran, lo que le es tan desagradable como el dolor de sus amigos. Además, al rico sucede lo que dijo el poeta, dives, divitias, etc., lo que quiere decir que el rico reúne sus riquezas con gran trabajo y las disfruta con mucho temor y las deja con gran dolor. Por todas estas razones, cualquier persona inteligente que considere los inconvenientes que las riquezas traen consigo debe comprender que no se deben tener en mucho. Además de esto, según ya hemos dicho, el hombre es el más imperfecto de todos los animales, pues el hombre no tiene nada suyo con que cubrirse. Mientras todos los animales están vestidos de cuero, de pelo, de conchas o de plumas con que defenderse del frío y del calor, así como de sus enemigos, el hombre no tiene ninguna de estas cosas y no podría vivir si no se cubriese y vistiese de cosas ajenas. Todos los animales se alimentan sin necesidad de que nadie les prepare la comida, pero el hombre no se puede alimentar sin ayuda de otros, ni sabe cómo ha de vivir si otros no se lo enseñan. Tampoco saben los hombres vivir tan de acuerdo como conviene a sus cuerpos y a su salud como los animales. Pues veis claramente que el hombre tiene todas estas imperfecciones, podéis con facilidad colegir cuán mal hacen llenarse de soberbia ni de orgullo desmesurado. La otra cosa de que quería hablaros, que es sobre el mundo, se divide en tres partes. La primera, qué cosa es el mundo. La segunda, cómo viven los hombres en él. Y la tercera, qué premio les da de lo que por él hacen. Verdaderamente, señor conde Lucanor, quien quisiese decir todo lo que se podría de estas tres cosas, tendría materia suficiente para todo un libro. Pero, pues he hablado tanto y empiezo a temer que vos, o los que este libro leyeren, me toméis por muy hablador y os aburráis conmigo, no os diré ya sino lo menos que yo pudiere, y pondré fin al libro. Y os ruego que no me apretéis más, ya que por ninguna razón os responderé más, ni os diré más que lo que os tengo dicho. Y lo que ahora os quiero decir es esto. Sobre la primera de estas tres cosas, qué cosa es el mundo, se podría hablar mucho, pero yo os diré lo fundamental, lo más brevemente que yo pudiere. Este nombre de mundo viene de movimiento y de mudamiento, porque el mundo siempre se mueve y siempre se muda, y nunca permanece en un estado, ni él ni las cosas que en el mundo están se quedan quietas, y por eso tiene este nombre. Todas las cosas creadas forman el mundo, que es criatura de Dios. Él lo creó cuando tuvo por bien y como quiso, y durará todo lo que él quisiere. Sólo Dios sabe cuándo se ha de acabar, y qué sucederá cuando se haya acabado. Sobre lo segundo, cómo viven en el mundo los hombres, sería muy difícil decir todo lo que se pudiera. Los hombres viven en el mundo de tres maneras. La una es poniendo todo su entendimiento y toda su atención en las cosas del mundo, como riquezas, honores y deleites, y en cumplir sus deseos, sin preocuparse de otra cosa que de esto, pues dicen que lo importante es pasarlo aquí bien, ya que nadie ha venido del otro mundo a decirnos cómo lo pasan los que allí están. La otra manera de vivir en el mundo es la de los que desean hacer obras que les gane la vida eterna, pero no pueden dejar de hacer lo necesario para conservar su dinero y su posición, y se esfuerzan en ello al mismo tiempo que por salvar el alma. La tercera manera de vivir en el mundo es teniéndose en él por extraño, entendiendo que el principal fin para el que hemos nacido es la salvación del alma, y que, pues para ello hemos venido al mundo, no debemos hacer otras cosas que las que tiendan a asegurarnos la salud del alma. La primera manera es la de los que ponen toda su atención y su entendimiento en las cosas del mundo, obrando engañosamente contra la razón y en su daño, y con tan poco seso que no hay nadie en el mundo que perfectamente lo pudiese explicar. Pues bien sabéis que nadie dará cien marcos por una cosa que valiese diez, sin que a los demás les parezca una insensatez. ¿Qué hemos entonces de pensar del que le da el alma, que esta noble criatura de Dios, al diablo, que es su enemigo, por un placer o una dignidad que quizás no le dure dos días, y que por mucho que dure, en comparación con las penas del infierno, que son eternas, lo que dure ni siquiera llegará a ser como un día? Aún en este mundo el placer, el honor o el deleite que nos proporcione el bien por el que quiere perder el alma, durará muy poco, pues no hay deleite, por grande que sea, que no termine por cansarnos. Ni hay placer, por grande que sea, y por mucho que dure, del que no tengamos que despedirnos más pronto o más tarde y con gran pesar. Ni hay honor, por grande que sea, que no cueste muy caro si pensamos en las preocupaciones, trabajos y contrariedades que hemos de sufrir para aumentarlo o para conservarlo. Mire cada uno y recuerde lo que le pasó con estas cosas, y si quisiera decir la verdad, hallará que es así como yo digo. También los que viven esforzándose por salvar el alma, pero sin poder dejar de atender a sus riquezas y dignidades, pueden errar y pueden acertar en lo más importante. Pues si atendieron a lo que creen, deben atender, haciendo al mismo tiempo lo necesario para la salvación de sus almas. Aciertan en lo más importante y lo pueden hacer, ya que muchos reyes y grandes señores y otros de muy elevada posición conservaron sus dignidades y, haciéndolo así, supieron obrar de manera que fueron al cielo y hasta fueron santos. A estas personas no las pudo engañar el mundo ni darles el galardón que el mundo suele dar a los que sólo ponen sus esperanzas en él. Estos andan al mismo tiempo por los senderos de la vida activa y la contemplativa. Los que tienen en el mundo teniéndose en él por extraños y no atienden más que a las cosas que llevan más derechamente a la salvación del alma son los que escogen el mejor camino. Y digo y me atrevo a afirmar que verdaderamente estos eligen el mejor camino, ya que se dice en el Evangelio que María escogió la mejor parte, la cual no le sería quitada. Si todas las personas pudiesen seguir este camino, sin duda sería muy provechoso y muy seguro para sus almas. Pero como si todos lo hiciesen se acabaría el mundo y nuestro Señor no quiere que el mundo se acabe, no se puede evitar que muchos no sigan los otros dos caminos de que hemos hablado. Dios por su misericordia quiera que vayamos por el segundo o por el tercero y nos guarde de seguir el primero, pues cierto es que nadie lo siguió que no tuviese desgraciado fin. Y os digo que, desde los reyes hasta las personas de más modesta condición, nunca había nadie que quisiese andar por este camino que no acabase mal y que no nos dejase en fuerte sospecha de que su alma se había condenado. Y siempre el demonio, que se esfuerza cuanto puede lograr que los hombres dejen los caminos de Dios por las cosas del mundo, se arregla para darles tal galardón como se cuenta en este libro, en el cuento correspondiente que el demonio dio a don Martín, que era amigo suyo. Ahora, señor Conde Lucanor, fuera de los cuentos y proverbios que hay en este libro, me parece haberos dicho lo bastante para la salud del alma y aún la del cuerpo, y la conservación de la honra y de la hacienda y de la dignidad. Lo ha dado sea Dios, me parece que, según lo que prometía mi flaco entendimiento, he terminado todo lo que os anuncié. Y pues así es, pongo punto y final al libro. Terminólo don Juan en Salmerón, a lunes 12 de julio de 1335.